¡Lárgate! Te tuve mucha paciencia, Diego Sánchez Hernando, pero esto no te lo voy a pasar. ¡Ustedes! Pobres muertos de hambre. Pensaron que iban a poder pasar sobre mi autoridad, que iban a poderme sacar de la hacienda. Pero el desaviso, se acabó. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Porque en este instante voy a ordenar que parguen la hacienda. ¡Diego, ¿quién? ¡Diego, rapito! Tú me vuelves a poner un dedo encima y no vas a vivir para contar. Te lo advierto, Miguel. Si quieres embargar a la hacienda, ven armado, porque de aquí sales con un balazo entre los ojos. Lárgate de aquí, Miguel, y no te atrevas a regresar, ¿entendiste? No te atrevas. ¡Diego, por favor, tranquilízate, por favor! Raquel, Raquel. Mande, señora. ¿Estás sorda? Ve a abrir la puerta. Sí, señora, ya iba. Pero córrele. Necesita cursos de modales. ¿Sabía que ibas a venir corriendo? No me digas. Ahora hasta adivina te volviste. No, no necesito ser adivina. Eres tan predecible. Era obvio que te ibas a enterar de lo que pasó anoche. Y antes de que empecemos a perder el tiempo discutiendo, dime una cosa. ¿Qué es lo que piensas hacer, Bárbara? ¿Yo? Nada. Mejor dime lo que vas a hacer tú, porque Fabián no te va a seguir cumpliendo tus caprichitos si sigues actuando por tu cuenta. ¿A qué te refieres? Por favor, Ángela. No te hagas la inocente porque no te queda. Yo no sé por qué estás tan contenta sabiendo que estás en la ruina y que dependes de tu hijo para sobrevivir. Juan Francisco te canceló las tarjetas, ¿qué no? ¿Cuál es tu saldo en el banco? Lo que tienes, guárdalo muy bien. Porque el día que artes a Fabián con tus tonterías, te vas a quedar sin nada. Y créeme que como tú lo estás haciendo, yo también voy a hacer hasta lo imposible para que Fabiáncito sea arte de ti. Hasta luego. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, señor Bastida. Siéntese, por favor. Muchas gracias, aquí estoy bien. Justo en este momento pensaba hablarle. Ya tenemos el dinero de la venta del café que estaba en garantía. Ya es tarde para hacer cualquier pago, licenciado. ¿Por qué? No entiendo. Porque la hacienda Casablanca se va a embargarse. Pero aquí tengo el cheque de la venta que movió a Casablanca. Quedamos en que... Lo siento, pero no vamos a recibir ningún pago. Hemos estado estudiando la situación de la hacienda y definitivamente no nos conviene esperar. Bueno, ¿a qué se refiere con la situación de la hacienda? A que últimamente se han suscitado muchos problemas y no han dejado trabajar al administrador. Así que consideramos que lo más conveniente en este momento es embargarse. Jorge, ¿la torre? ¿Qué quiere? A ver, pásenmelo. Fabián, te llamo para advertirte que no te vas a salir con la tuña porque nos vamos a negar al embargo de Casablanca. A ver, ¿de qué me estás hablando, Jorge? El señor Bastida está aquí. Vino a avisarme de la dirigencia de embargo. Por lo que veo, a ti no te importa que nos vayamos a un pleito más grande porque esto va a nivel judicial, Fabián. Así que piensa muy bien si estás dispuesto a afrontar las consecuencias. Mira, Jorge, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Explícate, por favor. Muy bien. Ahora mismo te lo van a explicar. Por favor. Sí, señor Sánchez Serrano. De ninguna manera vamos a... Por supuesto que estamos dentro de la ley. Está bien. Buenos días. Bien. Entonces, ¿en qué quedamos? Aceptamos el pago por la venta del café. Aquí está el cheque. Y el recibo. ¿Me firma, por favor? Muchas gracias. Muy amable. ¿Eso es todo? Por el momento. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pareció la casa, mi amor? Está bonita. A mi mamá le encantó, ¿eh? Dice que va a poner una sábila aquí en la entrada, ¿tú crees? Ay, pues ya sabes sus creencias, que para las malas vibras. Entonces voy a llenar la hacienda con sávilas. Mmm, imagínate que las pusieras, mi amor, y que cuando llegara Miguel se empezara a retorzar así como poseído todo él. Ay, ¿por qué nos pasan tantas cosas, Paloma? ¿Por qué cuando casi tenemos la solución para todo aparecen problemas más grandes? Pues no sé, Diego. No lo sé. Te juro que a veces me dan ganas de renunciar, de olvidarme de todo, irme lejos contigo a donde no nos alcancen las tragedias. A mí también, Diego, pero... Luego veo a mi mamá, a tu abuela, a la gente de la hacienda, y no doy cuenta que hay que seguir adelante. Tienes razón. Se lo debo a mis hermanas, a la familia.